Nuevos jeans tiro alto stop Revoluciona tus curvas reloj de arena Tienes que tenerlos Encuéntralos en Stop Jeans El hospital Evaristo García retomó el proceso en busca de la acreditación como hospital universitario reconocimiento que demanda a estos centros asistenciales estar habilitados y acreditados de acuerdo con el sistema obligatorio de garantía de calidad Estamos oficializando los grupos, la agenda que tendremos a partir de este momento y durante los próximos 36 meses donde aspiramos a que el HEV se acredite con los estándares de calidad establecidos por el ministerio y las normas internacionales que orienta la Joint Commission Los avances del proceso se presentarán trimestralmente Estamos muy optimistas de que podamos cumplir las fechas que establece el ministerio como son el 31 de diciembre de 2020 pero el hospital universitario aspira a lograrlo en el 2019 para que le queden esos últimos 12 meses de presentación y aprobación de las diferentes entidades Advirtió Juan Carlos Corrales que los centros asistenciales que no estén acreditados a diciembre de 2020 perderán la calidad de institución universitaria El HEV busca garantizar la calidad de atención a sus usuarios Es un grado máximo de seguridad en la atención, es disminuir los eventos adversos y se trabaja con un enfoque del riesgo institucional El proceso que se inició en el centro asistencial retoma las labores en busca de la acreditación suspendidas en junio del 2016